Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de EqualPlay, donde compartimos para ti lo mejor en videojuegos. Hoy les presentamos a Injustice, desarrollado por NetherRealm Studios y publicado por Warner Bros. Interactive. El juego está protagonizado por varios héroes y villanos de DC Universe. Su historia está ubicada en un universo alternativo, donde Superman se vuelve un dictador y forma un nuevo orden mundial llamado El Régimo. Su jugabilidad combina el combate de Mortal Kombat. Todos los escenarios son presentados en un plato bidimensional y son variados. Entre ellos está la Baticueva, Fortaleza de la Soledad y el Atalaya. Para ganar, el jugador deberá reducir a cero dos barras de salud que tiene su oponente. Tendrás elementos de dos escenarios para ayudarte con tu oponente, como vehículos, mecanismos activos. También hay transiciones. Con un golpe fulminante, lanzarás a tu oponente a un sitio diferente donde seguir el combate. Durante la pelea, los jugadores pueden ir llenando su barra de energía encontrada en la parte inferior de la pantalla. Y esta consta de cuatro niveles que el jugador podrá usar para mejorar sus ataques o contrarrestar los de su rival. Cuando las cuatro barras están completas, el jugador tendrá la posibilidad de usar otro ataque especial. Otra característica única del Injustice es el choque de golpe, donde ambos oponentes usan algún elemento propio. Por dar un ejemplo, a Harley Quinn con un mazo, el Joker con una barreta, Superman con un puñetazo o Linterna Verde con un mazo creado por su anillo. Para atestar un buen golpe, donde si es realizado exitosamente, se podrán recuperar hasta un 30% de salud. Injustice, lanzado el 16 de abril de 2013, ya está disponible para PlayStation 3, Wii U y Xbox 360. Los invitamos a seguir en contacto con nosotros usando el hashtag YoVivoYQTV en todas las redes sociales. Antes de terminar, tenemos preparados para ustedes una sorpresa. El trailer oficial de Injustice 2 a salir a la venta en 2017. Injustice 2 a la venta en 2017. La batalla cambia a ti. Te hace más fuerte. Ni más ferocious. Ni más ferocious. Ni más ferocious. ¡Suscríbete a ti. ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!